Hola, ¿qué tal, cracks? La selección de Panamá femenina perdió 3-2 ante Guatemala en su segundo partido ante las Chapinas en la clasificatoria para la Copa Oro Women's 2024. En la segunda parte, Panamá siguió llegando al arco de Guatemala, pero no pudo aumentar la ventaja. En un tiro libre por parte de Ana Martínez, llegó el empate en el resultado, provocando que las dirigidas por Nacho Quintana se volcaran a buscar el gol del triunfo. Panamá se adelantó en el marcador sobre el final de la segunda parte con un gol de Riley Tanner que aprovechó un pase filtrado de Marta Cox para definir cruzado ante la portera rival. ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, 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 Chopinhe! ¡Gol! La prendió, pierna derecha, le puso todas las roscas a la negativa, le puso polvo para el disparo imparable para Farisa Córdoba. ¡Qué golazo marca ahora con la complejidad de la guardameta panameña que colaboró! Le colaboró a la jugadora de Guatemala, Farisa Córdoba, apareció, disculpen, María Ana Lucía Martínez, la de Chela Hub, Mario Camposeco. Marca y gol, Dolorsano, si la cambia y gola, si la cambia y gola, si la cambia y el arco, el arco, el arco, cántalo, 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 gola. ¡Gol! Chapin, Chapin apareció en acción Ana Lucía Martínez, asistencia de Aicha Solórzano, que sacó gasolina donde no tenía para poner un pase perfecto a la banda derecha cuando apareció, la prendió, le puso polvo para el disparo. Toda la rosca, ese disparo para vencer a la guardameta, Farisa Córdoba, Guatemala, 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 Cantalo, Chapin, Cantalo, Cantalo, Guatemala, 3, Panamá, 2, 90 minutos cumplidos. Vamos a ver cómo está el chato, tiene que ver, esto está de loco aquí, esto está de loco. El empate llegó a los 37 minutos cuando Catherine Castillo hace el largo recorrido por la banda izquierda, Yomira Pinzón le envía un pase filtrado elevado y Castillo defina al palo izquierdo. María Monterroso de cabeza sobre los 17 minutos abrió el marcador de cabeza tras múltiples llegadas de Guatemala. El equipo guatemalteco inició el partido con una gran presión ofensiva sobre las dirigidas por Quintana, que veían como Farisa Córdoba se transformaba en la figura del partido. Pero sobre el final del partido, una contra de Solórzano que se la pasó a Ana Martínez para que anotaran el 3-2 para las visitantes. Guatemala cerrando fuerte el encuentro, Castillo, el paseo no lo puede creer, Francisco Matón dejándola los colores del cuadro, Salvador, felicidades a Guatemala, buen partido ya los perdimos, Panamá y en casa, Cristian no lo puede creer, Cristian no lo puede creer, Magui tampoco lo puede creer, hoy no es mi día, Dios, qué barbaridad, Francisco Matón, Guatemala, felicidades Guatemala, Daniel, Gabriela, Gacalek Medina, por aquí no, Julio Pérez, felicidades Guatemala, vamos chicas para la próxima, no hay que relajarse. Edwin Ortiz, Guatemala, 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 Lupita de León, gracias por la transmisión, gracias a ti Lupita, están llorando, los jugadores no se lo pueden creer. Para Guatemala es una victoria muy importante porque ahora están igualando en puntos a Panamá en el grupo B de la Liga A y ahora todo se define en los dos partidos.